Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Tengo el orgullo de ser veracruzana, de ser 100 por ciento jarocha, ser originaria de este hermoso lugar, me lleva a la necesidad de destacar que la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz no es una celebración cualquiera, sino que representa un verdadero recordatorio de la importancia de nuestros orígenes. Veracruz es una clara muestra del valor de nuestras raíces, es el punto de partida de lo que hoy tenemos por identidad nacional y es un estandarte del crecimiento y del respeto por nuestras tradiciones. Desde la época prehispánica, pasando por la conquista y posteriormente con la guerra de independencia, el puerto de Veracruz ha sido de vital importancia para la construcción de este país. Fue puente entre dos mundos cuando en 1519 Hernán Cortés desembarcó y fundó la Villarrica de la Veracruz, que posteriormente se convertiría en el primer ayuntamiento de América. Se volvió heroico por primera vez al defender la fortaleza de San Juan de Lua de tropas españolas en 1825, posteriormente en la defensa durante el bombardeo de tropas francesas de la llamada Guerra de los Pasteles en 1838. Luego, en 1847, en la defensa contra tropas estadounidenses en la Guerra de Intervención y finalmente en 1914, durante la Revolución Mexicana contra tropas estadounidenses nuevamente. Gracias a la valentía de mi pueblo, de los veracruzanos y al coraje que representa a todos y cada uno de los habitantes de este hermoso lugar, Veracruz hoy es cuatro veces heroica. Y no me queda la menor duda de que volverá a serlo en el momento en el que sea necesario y en el que sea necesario sacar el coraje y la valentía una vez más. Los veracruzanos nunca dejaremos de luchar por la libertad, la paz y por una vida digna. Nuestro puerto es potencia mercantil y cultural, es una puerta al mundo con capacidades inigualables y con una historia que nos enorgullece. Es tan grande la fuerza de Veracruz que en próximos años estará inaugurando el nuevo puerto como una nueva plataforma para conectar a México con el resto del mundo. Y es por eso que la emisión de una moneda conmemorativa de los 500 años de la fundación toma gran relevancia. Esta moneda no celebra únicamente la ciudad, un puerto, un municipio o a miles de habitantes, celebra 500 años de lucha, de desarrollo, de progreso. Celebra a millones de veracruzanas y veracruzanos que han vivido experiencias en las playas de nuestro hermosísimo puerto, a turistas que se han enamorado de nuestra gastronomía, a empresarios que han encontrado en este lugar la posibilidad de brindar empleo y traer progreso a nuestra ciudad. Los 500 años del puerto de Veracruz representan el crecimiento de una ciudad que no se detiene y que no se va a detener bajo ninguna circunstancia y que día con día avance en su camino hacia un futuro mejor. Por eso y con motivos de sobra estoy aquí para presentar este dictamen y por supuesto para solicitarles a ustedes que también lo voten a favor. Con esta moneda creo que celebramos la pluralidad de ideas, la diversidad cultural, los orígenes y las raíces de nuestro país. En verdad para algunos de ustedes sé que pudiera parecer un tema menor, sin embargo no hay nada de lo que pudiera sentirme más orgullosa de haber nacido, crecido, estudiado y hacer mi vida diaria en el puerto de Veracruz. Y estoy muy orgullosa de que en este año se cumplan los 500 años, son 500 años que para nosotros valen muchísimo y que con esta moneda sé que nos dará un orgullo más de hacer lo posible y de hacerlo visible a todos los mexicanos. Muchas gracias. 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 Gracias.